Uuuuh Uuuuh Se grito Y se miren en el dos Se chupa lo joven Y tu no los notaba Se chupa lo joven no se grito Y busque mil veces Pero de... Hasta de madrugada Tu sabe ven que quisiera de todo Porque te quedará No quiere asesimar No lo se Yo trato de entenderte Y nos vamos Gracias por todos Trato de competerte Ya sobran las palabras No voy a detenerte Pina descriptiva Ya déjame decirte que Es simpática Es muy simpática, favorito Cuídate De donde vayas Sé feliz Y estaré bien No vas a estar mejor sin mi Y nos vamos Te conmigo Te conmigo Te conmigo Te conmigo Por un solo Que quedo muy dentro De mi Te llorare Y te diré Lo que quiero Te conmigo Te conmigo Te conmigo Te conmigo Te conmigo Te conmigo Lo que queremos Que la banda marronosa Nótica Ya se que la zona El voto a ver, levante las manos del Saperos Los peor a la de San Pedro Y ese cuando pudo y los guachos A todo volumen Puedes llegar a tu alma, Kennedy La 14, Kennedy Y lo que haces por eso Y tú, 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 tú Y tú, 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 tú Te voy a ser, mi Saca la cabeza, el cierre, man Esa está de madrugada Chau, 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 chau Y sabe Dios qué es lo que hace, man, allá Que anda buscando amparo Allá, mando allá, amparo, mejor miedo Cuídate Y a dónde vayas, para el bebé Y el malo, único, púlete, querida Va bien Tú vas a estar mejor sin mí Yo la veré Si alguna vez No te voy a ser No te voy a ser Otra de la llana Otra de la llana Yo seguiré Yo seguiré Yo viviré Con ese amor Me llevo muy dentro de mí Te lloraré Yo seguiré Por fin Yo con dolor Sonreiré Sonreiré Al verte Partir Vale, yo En el cortito Cancionero Cancionero Y nos vamos Vamos, nos vamos Vamos, nos vamos Vamos, vamos Chau A 33 A todo volumen A todo volumen A todo volumen A todo volumen Se me iré Para el guache enamorado Barrio Para el guache enamorado Yo seguiré Mejor sin ti Te lloraré Te lloraré Te lloraré Y me diré Siempre por ti Me busco un dolor Se chacarán Se reiré Al verte partir Miras para allá Chau 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 A todo volumen